Se presentó hace dos días, fue exonerado y pasó de frente al debate en el Pleno, a pesar que algunos congresistas pidieron que sea revisado en la Comisión de Constitución. El proyecto de la bancada mixta se impuso por amplia mayoría ante la mirada de los opositores. Ha sido aprobado el proyecto de resolución legislativa del voto a favor de la presidencia, 71. El debate se realizó en medio de enfrentamientos, pues el proyecto fue revisado a horas del fallo del Tribunal Constitucional que declara inconstitucional la ley antitránfuga de autoría fujimorista. El fujimorismo el día de hoy pretende dar un nuevo golpe de Estado al país, de manera dictatorial, vergonzosa y prepotente. Si no, retira la palabra que se le sancione, que se le sancione. 120 días, señor, 120 días se merece. Los que están sentados ahí al frente son lobos, son lobos disfrazados de ovejas. Marisa Clave y Patricia Donaire rechazaron que el proyecto al que califican de mordaza se dé en medio de la celebración del Día de la Democracia. El auténtico transfugismo es aquel que se descubrió un 14 de septiembre, el día que ponen a debate, un proyecto mordaza más. Pero fácil es también ser vientre de alquiler, porque sé que solamente yo no podría salir y frente a eso me acomodo a un grupo y después que estoy y he salido digo ¡Ay no, han sido por mis votos! Son traidores a su ideología y a su partido, sí pues, lo son. Javier Velázquez Quesquen de Lapra, que defendió el proyecto de la bancada mixta, también se enfrentó a Johnny Lescano. Y el Tribunal Constitucional ha derogado el inciso quinto del artículo 37. Y si ustedes ven su proyecto, se está manteniendo el inciso quinto del artículo 37. ¿Eso no es desacato o usted se quiere convertir en un nuevo cara de palo de este Congreso, señor? Y yo no voy a caer en esa provocación de alcantarilla, de ninguna manera. ¿Qué culpa tengo yo que haya congresistas que violen la inteligencia, el sentido común? Kenji Fujimori protestó con una cinta en la boca como una señal en contra de la mordaza. Aprovechamos de saludar a la reina de la primavera que se encuentra en las graderías. Ya acabó. No está haciendo uso de la palabra. Ok, tiene que culminar en sus dos minutos. El Fujimorismo hizo férrea defensa asegurando que no le temen a un fraccionamiento de Fuerza Popular. Yo les voy a decir qué va a pasar en Fuerza Popular, señor presidente. Vamos a estar más unidos que nunca, porque Fuerza Popular es la fuerza del pueblo. Gracias, presidente. La sesión se levantó con la aprobación de la ley de la bancada mixta, que acoge a los congresistas no agrupados en una sola bancada, que tendrá los derechos de una bancada minoritaria por no ser elegido por voto popular. Será una bancada adicional a Nuevo Perú, que en las últimas horas inició el proceso para oficializarse. En este momento, con la publicación ya del Tribunal Constitucional, de formar un nuevo grupo parlamentario o de adherirnos a uno ya existente. Pero esta posibilidad se acorta en cuanto a días. Lo podríamos hacer entre hoy y mañana. Entonces, el sábado ya no podrían volver a formarse grupos parlamentarios. Hoy día, en el transcurso del día, se van a presentar dos bancadas, dos bancadas nuevas. Que yo sepa, una de ellas va a haber renuncias. Eso conlleva otra nueva demanda de inconstitucionalidad, yo la voy a preparar mañana. Mientras se promulga el proyecto de la bancada mixta, los congresistas tienen horas para conformar nuevas bancadas, conforme lo indica el Tribunal Constitucional, pues luego solo tendrán la opción de la mixta. La información...